Quisiera agradecer a Elena por un ciclista la invitación como Grupo TACITA por toda esta actividad. Quisiéramos agradecer además la oportunidad de integrar esta actividad a nuestro proyecto de discusión de la feria TACITA. Nosotros como Grupo TACITA, estamos luchando y esforzándonos en poner a nuestro patrimonio porque sabemos que si no se pone en valor va a ser destruido. Las nuevas modificaciones del preembal lo están exponiendo a que sea destruido. Porque históricamente siempre, eso es lo que ha pasado cuando se amplía el plano regulador. Cada vez que el plano regulador se amplía están destruidas. No hay excepciones. Las excepciones es porque particulares en sus medios las han conservado como vestigios, como reliquias. Los particulares, las personas, las instituciones, las constructoras, las inmobiliarias no tienen ese tipo de sentimiento. Por lo tanto ellos arrasan. La alternativa para que no las arrasen es que hay evidencia donde están. Hacer un catástrofe y difundirlas. Esta feria TACITA es un simplemente ejemplo de lo que no hay que hacer. Fue descontextualizada su lugar. Aquí se dice que desde el sector del retiro. Y es retiro porque en la década del 50 cuando fue traía, retiro era todo el sector norte. Actualmente por retiro entendíamos otra cosa. No es todo el sector norte, son solamente una parte. Esta feria está en el sector del Patagual. El Patagual está al final de calle Puebla, la pasa hasta el fondo. Dura quebrada como 100 metros, de ahí fueron sacadas. No sabemos la antigüedad, ¿por qué? Porque al sacarlas de contexto no perdemos las posibilidades de elementos próximos que nos indiquen que no se forman usadas. Las plasas TACITA, ya lo hemos dicho antes y lo queremos revisar, son restos de una actividad cultural y económica importante que surge hace aproximadamente 10.000 años, 8.000 años. Surge cuando hay un proceso de cambio climático global, hace 1.000 años más o menos, donde la megafauna se extingue. Esa megafauna, los mastodontes, las palmillamas, eran animales que dispersaban determinados frutos, determinados árboles, el bosque chileno a los bosques endémicos, que evolucionó hacia frutos grandes y duros. Estos frutos eran grandes porque solamente la megafauna podía consumirlos. Eran duros, eran resistentes, eran fuertes, porque sí estaban más tiempo en contacto digestivo. Cuando los animales evacuaban, y esta semilla ya no tenía la competencia. De lo contrario, competía con plantas más pequeñas, pero que se sentía más rápido, que las ahogaban, les quitaban el espacio, les quitaban el nicho y no podían prosperar. Cuando se evolucionó estos árboles endémicos chileno así, al extinguirse su difusor, se genera una superabundancia de frutos. El hombre no podía acceder a estas frutas directamente, a estos frutos, a las semillas, y empieza a molerlos. Hay un cambio tremendo, hay un alimenticio que genera un cambio importante, y además tiene una tecnología que permite aprovechar económicamente con mayor capacidad estos frutos. Hasta así le tenían por sentido sancionar más cantidad de semillas para poder molerlas. Imagínense, en una época en que el hombre no podía llevar como alimento lo que se descomponía, y tenía que comer rápido, y tenía que ir cazando y preocupándose de eso, con las harinas cambia esto. La molerla de la semilla permite conservar permanentemente alimento, que permite al hombre, en sentido, dedicar tiempo a otras cosas. El estar juntos además produciendo estos elementos y trabajando con otras semillas, permitía transmitir culturalmente otras visiones de la vida, otros temas. Y es lo que pone a ser la primera escuela de la época. Cuando se crea la agricultura, cuando se crea la canadería, cuando surge la farería, esto pierde interés o relancia económica. Era tiempo donde el hombre era transhumante, era nómade, era cazador-colector, por lo tanto, los sitios de pierdas casitas nos hablan de senderos de reclucción de frutos. Son vías económicas, son lugares donde se ha producido nada de frutos, de alimentos, de recursos. Ese recurso económico además nos está indicando la densidad y los lugares donde existían frutos. Tiene que ver con eso también, hay que entenderlo. Y cuando surge ya la otra tecnología, el hombre se asienta, pasa el mortero portátil, no confundir el mortero portátil con la primera tacita, que son rocas que están asentadas, que son fragmentos froncosos, que son, por lo tanto, inmóviles, son transportables, a los que son transportables. La tecnología puede ser la misma para desarrollarlo, pero son funciones distintas. Cuando se asientan, cuando tienen agricultura, ganadería, es su pierde vigencia económica. Pero como uno ya venía haciéndolo por generaciones, asume una funcionalidad que es ritual. Estas piedras eran sagradas para todos los grupos chilenos, de la tarjeta de chino quiero decir, antiguos. Es quizás el único nexo de todos los grupos humanos en Chile. Todos asumen estas piedras como parte de su lección cultural. Todos los entienden como parte de su patrimonio. Incluso nosotros. Sin embargo, hay gente que por no verlo así, distorsiona este sentido, y no valida esto y las destruye. Esto, este patrimonio cultural, este patrimonio que es una reliquia, es lo que en un país que debería ser considerado como una externalidad. Es algo que tiene un costo. Cuando alguien no quiere asumir ese costo, que es conservarlo, lo que está haciendo es derivando ese costo a los demás. Porque esa destrucción causa un superpicio al resto. Y tratar de volver al lugar inicial, al momento inicial, al momento pedido de destrucción, es más caro. La diferencia es que las empresas, como no son ese costo, que se trasladan al resto de la ciudadanía, para ellos es gratis. Pero el daño que causan no es gratis. Un daño tremendo. Nosotros queremos que en este tipo de actividades, vías masivas, la otra página web, podamos generar conciencia de este patrimonio, mostrar dónde están las piernas de cita, saber dónde están. Tenemos un plano, se centra en la página Consejo Internacionales, monumentos.cl, a la derecha hay un vínculo al monumento de las fuerzas internacionales de Valparaíso, al fin de Valparaíso. Y entre otros, hay también esta la primera cita. Este es un esfuerzo de la Consejo Internacionales a nivel regional. Algunos somos más apoyados, hemos participado con Elena, hay otra persona más que está en esa mesa de trabajo con ellos. Las autoridades están receptivas a toda esta información que permita recordar este patrimonio. Pero que sea súper claro, si nos quedamos callados, si no hacemos nada, y permitimos que se destruya, después ya no hay vuelta. Por lo tanto, estamos pidiendo que la gente informe a esta cita, los comunique, y ponga al terreno, al lugar, y con grupos locales, gente que esté interesada en esto, ponerla en valor. Quieren hacer su atención, y esperemos que la entrona más para esta cita. Muchas gracias. A la mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. ¿Y qué consulta? ¿Con suerte, por favor?